local entonces aquí también podemos ser heridos, pero ya yo no puedo subir esas montañas muy pesadas para mí entonces es un área protegida entonces esto hay en este mato rolandino, y especies de la fauna tenemos el cóndor, todos sabemos que está en estado amenazado esta especie, el cóndor andino algunas el gato andino también una especie casi se está extinguiendo también otra especie que se considera amenazada y así, la papaya silvestre y como ecosistema pues el bosque de Záraten está protegido entonces este es lo que hay en todo ese tramo, considerado desde los 2.000 o 1.500 metros hasta los 4.000 metros que empieza la puna entonces ahí es otra otra situación entonces vamos a aprovechar ahorita a hablar un poco de la puna voy a dejar de presentar y voy a cargar el otro el otro el otro el otro BPT ya y el otro R ¿Y género? Sí. No se lo escuchaba. No, no, es que estoy cargando la otra. Estoy cargando la otra presentación. Ya, entonces vamos a hablar ahora de los ecosistemas alto andino. Quiere decir a partir de los 3.900 o 3.800 o a partir de los 4.000. Es una cifra, no es exacta, ¿no? Pero en ese rango está de ahí para arriba, ¿no? Se es considerada como la zona o región alto andina, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado anteriormente es la zona andina, ¿no? Entonces, ahorita estamos en este ecosistema. Entonces, aquí tenemos este... Creo que se ve medio borroso esto. Yo veo la imagen medio borrosa. ¿Usted también? No, sí lo vemos bien. Ah, ya, bueno, yo lo estoy viendo. Ya. Entonces, aquí también hubo algunos encargos de trabajo relacionados al Pajonal de Puna. ¿Qué más? Al Bofedal también, creo. Bueno, no está acá el Bofedal. Sí, acá hay Bofedal. No sé, yo lo veo medio. A ver, vamos a comenzar. A ver, ahora. A ver, empezamos a ver. Con Estefanny Castro. Sí, profesor. Ya se te arregló tu... Está fallando, creo, tu internet. Mío, ¿no? No, no. A ver, dime, este... A ver, ¿quién? Hoy me olvido el nombre. ¿De la delegada el nombre? Diana Rosales. Yo, Diana Rosales. Ah, ya. Tú estás en el grupo, ¿no? Ya. A Estefanny Castro, ¿qué has averiguado? ¿De la última vez que le dije tienen que averiguar esto, esto, esto más? A ver, yo me acuerdo de qué han dicho ustedes. Si no, ¿qué más? De lo que le indiqué habría. A ver, respecto al Bofedal. Ay, ya. Usted, la semana pasada nos preguntó sobre los beneficios que tiene el Bofedal. Ya. Entonces, justo estábamos hablando... Bueno, yo mencioné algo sobre los servicios de regulación, que era del servicio de regulación del clima. Ya. Pero también hay otros servicios de regulación, como la hídrica o la regulación climática global. Por ejemplo, de la hídrica, es que la... Nos dice que si la turba actúa como una esponja, entonces, en época de estiaje, no se va a liberar agua, sino durante... solo en la época de lluvias, porque el excedente no va a poder ser almacenado en el Bofedal. Y con respecto a la... ¿al qué dije? La regulación climática global... A ver, pero... ¿de la hídrica cómo regula? A ver, no he entendido bien. ¿Cómo regula? ¿Cómo regula el Bofedal? Eso no está claro. ¿Cómo puedes explicarlo? Es que solo se... Solo... La turba solo va a liberar agua para la comunidad, ¿no? Durante la época de lluvias. El excedente que tiene, eso es lo que va a liberar. ¿Y eso es regulación? Sí, en un... Pero igual, este... Igual un río... Una quebrada también, este... En el periodo de lluvia, aumenta su caudal y alcanza más para la población. Y en el tiempo de estiaje, igualmente va a bajar su caudal, pues. Pero, ¿cuál es en sí la... El efecto regulador? ¿Cómo se da ese caso? ¿O no lo has... Todavía no lo has revisado bien? ¿Cómo se da? Lo que tú dices está bien, que libera, pues, ¿no? Pero... ¿Dónde está ese efecto... ¿Cómo es que regula? No lo encuentro ahí. Ah, no sé. Es que lo mencionaban así en... En un estudio que hicieron del Minam. Sobre el ecosistema objetal. Sí, claro. Entonces, este... Este hay que... A ver, averigua más... Sobre este proceso, ¿no? ¿En qué consiste esa regulación, no? Porque hay que explicarlo, ¿no? Hay que entender los beneficios que nos brinda. ¿Por qué lo estudiamos la diversidad? ¿Por qué protegemos, no? A los bofedal. ¿Por qué es considerado un ecosistema frágil, no? Tenemos que encontrar la razón, ¿no? Ya, pero... Ya está bien. ¿Qué más dijiste? ¿Regulación hídrica? ¿Qué más dijiste? ¿Regulación de...? Este... Climática global. ¿Y ya cómo es eso? Dice que cuando los bofedales se degradan, estos van a liberar el carbono que está fijado en la turba. Y esto va a ser... Va a dar una contribución extra a los gases de... Este... Un mayor... Mayor concentracional de gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso va... Eso es lo que acelera el cambio climático. O sea que es negativo en todo el caso de los bofedales. No, cuando se degradan, he dicho. Por eso puede... Pero ¿cuándo se degradan? Cuando se dan las amenazas o cuando cortan la turba, así y todo eso. Pero si la turba no lo queman, ¿cómo vuelve a la atmósfera el CO2? La turba la usan para los viveros y ahí se forma tierra como sustrato, ¿no? Para las bolsas de las plantas. Y la embolsan, ¿no? Para los viveros. Ajá. Ya, igualmente, a ver, tienes que explicar esos dos procesos con, digamos, con... Teóricamente, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya, o sea, ya queda entonces pendiente que hay que explicar eso. Cuando tú expliques en disposición, tienes que hablar de ese proceso. ¿Cómo regula, no? ¿Cuál es ese proceso físico, proceso químico? Igual, ¿no? En regulación del clima. ¿Cuál es ese proceso, ya? Esa es la investigación, ¿ah? No solamente es leer que afecta, es genérico, ¿no? Que sí, que el efecto es verdadero, pero tiene que explicar. ¿Listo? Sí, sí, sí. A ver, ahora, este... Este... A ver, ¿qué dice? Diana Rosales, ¿eh? Sí. Sí, profesor. A ver, Rosales, Diana. Yo he investigado sobre... ¿De qué quieres hablar de aquí? Sobre la regulación hídrica de los bofedales. A ver. Bueno, en los bofedales, en la época que hay precipitación, Este, el agua que succiona los bofedales, se va hacia la napa freática, y eso, el agua que se almacena ahí, es por las plantas, por la transpiración, es lo que va hacia las poblaciones y sirve para regar sus cultivos y eso, ¿no? Y también para los animales que pasan por ahí, sirve como la vegetación que crece, la flora que crece, sirve de alimento hacia los animales. Ya, pero entonces, ese beneficio... Estás hablando de la regulación hídrica, ¿no? Ajá. Ya tú dices que alimenta a la napa freática y luego... Luego, a través de las plantas que crecen en los bofedales, la vegetación, entonces eso va a emanar el agua que está almacenado. Y eso va directo hacia los cauces y alimenta a los cauces de los ríos. No, también no convence tu explicación, ¿ah? Hay que profundizar más. A ver, ¿qué otro servicio? Coméntame, otro servicio que puedes explicar bien. Sobre que provienen de alimento para los animales altoandinos, que la alpaca, la vicuña. Ah, ya, es forraje. De forraje. Bueno, hay diversos tipos de plantas que los animales pueden consumir e incluso son plantas endémicas que crecen solamente en ese lugar. También, no solamente los animales, sino también a la población. Por ejemplo, el kushuru, el nostok, es proveniente de los bofedales altoandinos. Ahí, cuando las aguas forman charcos de agua también, pues en los bofedales, eso ahí crece. Y se come, ¿no? Sí, eso se come. Y incluso tiene más hierro que la quinoa, que otros alimentos. Eso se está usando para reducir la anemia, incluso en varios pueblos de la región, porque contiene gran cantidad de hierro y otros también minerales. Y es bueno para la salud de las personas, de los niños que sufren del anemia. Y incluso acá también en Lima se venden en los mercados, así, ¿no? Pero está allá, tiene un precio más elevado también. Ya, a ver, ya está bien. A ver, ahora, Teresa Neira. Presente, profesor. A ver, ahora, coméntame de amenazas. Ah, ya. Estábamos buscando sobre las amenazas mineras anterior, pero después ahora estábamos buscando sobre las amenazas que generan las construcciones de represas en lo que es la flora y la fauna de los bofedales. Y hemos encontrado, por ejemplo, el bofedal de Hachajauira en Tacna. Este bofedal ha sido, las aguas de este bofedal han sido llevadas a zonas urbanas y esto se ha afectado en el bofedal, en el bofedal de Hachajauira. Y ha afectado directamente a los pobladores indígenas que viven ahí y que su sustento económico es el pastoreo de Fiscamélidos. Y cómo ha afectado a estos pobladores indígenas ese impacto que ha generado en el bofedal es que han ocasionado una pérdida de identidad de ellos. Muchos de ellos han migrado, se ha desarticulado la sociedad como ellos vivían, ¿no? En grupos, así en aire, se guían con sus costumbres, ¿no? Y también han degradado sus actividades artesanales y muchos de ellos han sucundido en la pobreza. Y han migrado a la zona urbana que está acá. Y eso ha afectado directamente en la pérdida del bofedal de Hachajauira. Y después... Dime, ¿cómo? Perdón, no entendí al inicio. ¿Cuál era la afectación? La afectación ha sido... ¿Me escucho, profesor? Sí, se escucha muy, muy... no muy claro. Ahora... No es nítido tú, por eso no te escucho bien. ¿Cuál es la amenaza o el impacto? ¿Qué es lo que está causando allá el bofedal de esa zona? Es la construcción de represas, o sea... Ah, ya, ya, la construcción de represas. ¿Qué pasa con la represa? ¿Cómo es eso? Otro es de que están llevando el agua del bofedal Hachajauira a la ciudad de Tacna. Y eso ha generado un impacto negativo en los pobladores indígenas. Ya, está bien, pero... No, 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 no te escucho bien. Dime, la represa, ¿cómo es? ¿Lo hacen en el bofedal? ¿Cómo afecta la represa? No, lo... o sea... Hacen, este... Caban así, este... Agujeros para poder sacar el agua. Eso, canalizan los aguas y muchas veces... ¿Del bofedal? No. Sabemos, o sea, el río también es importante para que se forme un bofedal, ¿no? Porque filtra en el agua y se forma el bofedal, ¿no? En un lugar más lejano. Entonces, al canalizar esas aguas, a la construcción de represas, entonces ya ese... Hay un río y ese río ya lo han canalizado para hacer las represas, entonces ya no estaría filtrando al bofedal. Entonces también estaría afectando directamente al bofedal. Eso. Y eso ha generado un impacto negativo en los pobledores indígenas del bofedal de Hachajahuira. Y que muchos de ellos han... o sea, ha generado un impacto negativo en lo que es su economía, en lo que es el pastoreo de sus camélidos. ¿Me escucha, profesor? Sí, pero no... no... sí escucho, pero no entiendo la lógica. O sea, tú me dices que... que al derivar el agua del río y que el río alimenta al bofedal, ¿eso me estás diciendo? Sí, o sea, es encontrado en una investigación que hicieron... A ver, tú has revisado... a ver, dime... ¿Dónde tú has visto el mapa de cobertura vegetal y el mapa de ecosistema? Sí. Ya, este... esos bofedales pasan un... es alimentado por un río... ¿Por qué hay que saber cómo se forman los bofedales? A ver... Normalmente son formados por deshielos, otros por filtración del agua, eso es lo que yo entendí. Mayormente es así, pero que el río... más bien son partes... son las nacientes de muchos ríos, pero no... el río no forma bofedal porque el río se forma más abajo y el bofedal está arriba, ¿no? Que sean nacientes, pero que aporte al bofedal, generalmente esa agua es... que aflora de las partes altas, ¿no? Que es alimentada del... como tú mencionas del deshielo, esa agua penetra por percolación al suelo y va... y va filtrando y aparece en zonas depresionadas, ¿no? Donde hay una zona así... un poco hundida y ahí se almacena esa agua, ¿no? Se forman los suelos hidromórficos y... y más bien... el bofedal aporta... como un almacén natural aporta y luego alimenta a las pequeñas quebradas, ¿no? Que se forman ahí, ¿no? En el bofedal se forman ya esas quebraditas, ¿no? Porque tiene que desaguar, de todas maneras hay un desagüe, ¿no? Pero... este... por eso es que no lo he encontrado... no lo he encontrado en la lógica como al hacer una represa... Represa es represar el río... y el río se... se inunda y se forma un cuerpo grande de agua... Pero no... que el bofedal se inunda... eso es lo que no... no encuentro en la relación, ¿no? Ah... sí, porque acá yo encontré y... por eso yo lo puse aquí... No, ya... entonces tienes que... que analizar más bien ese... ese tema, ¿no? Saber dónde nacen los bofedales... este... cómo afectan esas represas al bofedal... o no es cierto... Ya... porque no... no ha quedado muy claro... esa... esa... esa explicación... ¿ya? Ya, profesor... A ver... este... ¿quién falta ahora? este... Paolo, ¿no? Ronaldo Chávez... Sí, ingeniero... presente... A ver... la amenaza... Eh... sí... eh... la anterior vez, en la anterior avance... con lo que hemos estado conversando ustedes... Hablamos mayormente de la... de lo que es la minería... Ahora, este... las... eh... también hablamos un poco acerca de lo que es la regulación hídrica... o al menos usted nos dio... este... la idea de que... o la realidad de que... el bofedal es... eh... o sea, en el bofedal se da la regulación hídrica, ¿no? Ya... eso... ese tema ya lo... lo van a desarrollar bien... ya lo encargué... A ver... háblame de la minería... ¿cómo es? Bueno... eh... la minería... no es... este... un... no es... este... o sea... no es una mentira... que genera una actividad de gran impacto... ¿no? No... no solamente... genera impacto en los bofedales... pero en los bofedales... eh... los afecta al introducir contaminación... eh... o alterar el... bueno... lo que es el régimen hídrico, ¿no? Eh... entonces... eh... lo que sucede aquí es que... hay... o sea, se deben implementar, ¿no? medidas en la normatividad peruana para poder, este... reducir y mitigar... eh... tales impactos, ¿no? supervisar, este... a las mineras... Ya, pero ese... ese control... lo que estoy... ahora enfócate en amenazas, ¿no? nada más... Ya, tú dices que... puedes... ampliar ese tema de la contaminación... Bueno, claro... eh... la minería, pues... al ser un proceso extractivo... requiere de... Ya lo sabemos, pero explica... Claro... ¿En qué parte de ese proceso? El proceso mismo de la excavación... de la extracción... pues... genera... o sea... tiende a utilizar... este... varios compuestos... que generan residuos... entonces... esto contamina... la calidad de los suelos... y también la calidad del agua que se almacena en los bofedales... Entonces... esto genera un... un gran impacto... tanto como el ecosistema... también... como... eh... dañar... el... el hábitat de... de diferentes especies... Incluso hay una... una investigación... de... del... eh... Mónica Sofía Fonque... Maldonado Fonque... que... estudia... eh... acerca de... eh... el... el riesgo que... que está... en presentes en las aves, ¿no? de los bofedales... eh... ella lo... lo que nos dice es que... hay... hay... un... cincuenta y dos especies... de... de... de la bifauna... de estos bofedales... que están en... en peligro... eh... en peligro... bueno... de... están en amenaza... ¿no? Entonces... eh... es primordial... tener un control... acerca de... de... de todos esos... procesos... todas esas actividades... para poder... eh... mitigar, ¿no? el impacto ambiental... ya... ya... ya está bien... este... de todas maneras... este... este... este grupo... está un poco flojo... ¿no? no... no ha avanzado... casi nada... en su tema... que le dije... casi... estamos en lo mismo... ¿no? este... no... no se ha visto... no se refleja... mayor trabajo... que han hecho... hasta la fecha... ¿no? a ver... 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 a ver más pequeñito, casi tipo grass como una cancha de fútbol pegadito al piso tenemos albofedal que está acá donde están pasando ahí mayormente son alpacas cerca de un lago ahí tenemos al tolar es un matorral muy típico también de estas zonas altoandinas y aretal son de las partes altas son ecosistemas por ejemplo, altoandino entonces aquí le encargué también el tema de Pasconal vamos a ver acá el grupo de Pasconal de Puna a ver, Ronaldo Badía buenas noches ingeniero buenas noches si estábamos viendo de las amenazas del Pasconal de Puna también estábamos viendo un poco de la fauna con los cites bueno, eso también mi compañero lo ha explicado mejor bueno, ahí por ejemplo se da una amenaza que es también la caza de los animales otra amenaza también hemos visto por ejemplo que es la minería que impacta bastante porque de cada tema que me dices explícame eso no me hagas una lista ya tú estás hablando de la caza de animales háblame de esa caza de animales por ejemplo tenemos el el venado que tenemos el venado tenemos el cóndor que el cóndor también está en peligro de extinción más que todo ¿qué venado casan ahí? ¿qué venado? ¿el venado esto de cola blanca creo que se llama? no es que creo tú estás tú estás ya respondiendo una pregunta aquí no hay que creo aquí yo te estoy preguntando ya bueno hay que averiguar qué especie es que está afectando ¿no? qué tipo de venado es porque hay diferentes tipos de venado para cada ecosistema no son los mismos ya hay cacería de este venado ¿de qué más dijiste? hay otro también que del cóndor andino pero eso es que está en peligro ¿no? de extinción ¿pero qué pasa? ¿lo cazan al cóndor? ¿cómo es? en algunos lugares sí lo cazan por más que todo porque es una especie o sea piensan que es una especie curativa ¿no? pero por eso sería más que todo el cóndor después también tenemos el suri y más que todo eso lo hemos estado viendo con lo del con del con del citer ¿no? que nos hemos guiado que tiene tres apéndices más o menos tres apéndices ¿no? que nos hemos guiado el minan también que el apéndice uno por ejemplo que incluye todas las especies ¿no? que están en mayor grado de peligro de extinción y ya listo ya vamos a preguntar a una otra compañera a Carlos León sí ingeniero lo que corresponde a lo que están buscando acerca de la paz una ley es referente a las amenazas entre las cuales encontramos lo que es la minería por ejemplo un caso específico en el que podemos evidenciar esto es lo que está pasando en el espinar esto en la región Cusco aquí en en el espinar es se habla de acerca de la mina Antapacay donde principalmente se está el cobre pero el problema es que cada vez se está expandiendo más y por lo tanto no solamente está afectando a las comunidades las cuales se tienen que desplazar sino que también está quitando espacio a los pajonales y está erradicando también toda la flora del área por expandirse y no únicamente eso sino que al momento de hacer las extracciones en este caso principalmente de cobre aunque hay otros minerales como orgisinc lo que se hace es que se contaminan las aguas subterráneas y aunque esta minera realiza estudios propios evaluaciones propias acerca de la calidad del agua y también del suelo correspondiente a su área de trabajo la verdad es que según fiscalizaciones se ha podido detectar que sí existe un excedente de contaminantes en el agua subterránea y en el propio suelo que está afectando a la flora a la fauna y a las comunidades que están alrededor de esta zona aproximadamente se calcula que unas 700 personas tienen problemas por el exceso de estos contaminantes en sus organismos producto de haber ingerido agua con metales pesados también asimismo es necesario mencionar que en el caso de la flora y de la fauna del lugar es muy vulnerable porque preside demasiado también de la propia agua subterránea como característica que tiene el pajonal para que esta pueda subsistir entonces al tener presencia de metales pesados en exceso esto hace que dificulte su crecimiento y por lo tanto se reduzca el número de especies ya listo a ver Kisper Renzo si ingeniero me escucha buenas noches ingeniero me escucha si te escucho bueno como estaba comentando mi compañero habíamos hablado acerca de habíamos averiguado un poco más acerca de lo que son las amenazas en el pajonal con respecto al sector minero y se había identificado que en este caso en una minería que se ubica en Junín llamada Minera Toromocho se ha identificado la creación de lo que son fajas mineras que es una edificación que se realiza dentro de las mineras para poder realizar con mayor facilidad el transporte que lo que podría hacer camiones por ejemplo entonces la creación de estas fajas transportadoras lo que ocurre es que requieren de muchas hectáreas de terreno para poder edificarse y en este caso lo que hacen es deforestar los pajonales y todo esto esto que que conlleva a que se destruya el ecosistema tanto por ejemplo el caso de las de los guanacos que son una de las especies que habitan dentro del ecosistema se ven afectadas porque ven este ven como la destrucción del hábitat donde se encuentra listo a ver ahora le toca Zaya Alexis si ingeniero yo había revisado más nada lo que son las especies de fauna que se encuentran dentro del pajonal de puna húmeda y el pajonal de puna seca y había encontrado siete especies mencionadas en el Cite en el Cite Perú y que son competentes a estos espacios entre ellos se encuentra por ejemplo el pico espino olivacio el cual está entre 3.500 y 4.600 metros sobre el nivel del mar y esto es indicado por el propio Minam dentro de la tabla la cual puede revisar de manera precisa lo que eran las especies una más conocida por ejemplo sería el cóndor andino que llegó a mencionar mi compañero ya y revisando lo que es en el CERFOR su plan nacional para la conservación se encuentra que por ejemplo las amenazas que estas acá sufren es la caza y la captura ilegal de los ejemplares ya sean adultos o juveniles o la poca disponibilidad del alimento entonces se han encontrado algunas de estas problemáticas que son los que aquejan al especie así mismo también se encontraba otra conocida que es el suri o rea penata que es otra especie que también tiene un plan nacional compartido por el CERFOR y esta también presenta problemáticas ya sea por ejemplo como factor extrínseco la caza furtiva que es más que nada por sus plumas o ya sea por su carne o porque quiere ser mantenido en cautividad también otra amenaza es la recolección de los huevos la disminución del hábitat a causa de actividades antropogénicas más que nada por como mencionaron mis compañeros la explotación minera o por la propia urbanización también sean por los cercos de ganadería que son propios de bueno se realiza una urbanización como mencioné estos son usados para alimentación también por su carne entonces se entiende de que también le dan este uso y por ello va mermando paulatinamente lo que es su la cantidad de lo que es esta especie y hay otras también que por ejemplo es abicuña guanaco ya listo ya entonces este le dije tanto en el bofedal como en el pojonal que traslapen en un mapa presenten un mapa este todas las concesiones mineras que hay y que están interceptando ¿no? a estos ecosistemas ¿no? al bofedal y al pojonal ya sea este concesiones o proyectos de concesiones o concesiones ya vigentes ¿no? que estarían afectando de hecho a estos dos ecosistemas ¿no? por la misma actividad entonces tienen que describir los procesos que hay en esta extracción de metales que han mencionado ¿no? que en qué etapas se afecta el bofedal ¿no? ¿cuáles de esas etapas? esas etapas donde hay remoción de suelo hay compactación no en todas las etapas se remueve en todos los componentes de un de un campamento minero ¿no? tiene muchas partes entonces hay que hablar de ello ¿no? de todo ese suceso y donde se afecta hay otros que no se desbasta el suelo ni se ni se deforesta como dicen ustedes pero si se compacta ¿no? o perdón se o se contamina ¿no? se contamina entonces hay muchas muchos este muchos factores que afectan al ecosistema entonces eso hay que eso hay que extenderse en el trabajo que están haciendo ustedes ¿no? como afecta igual en el bofedal ¿no? han mencionado pero no 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 están claros en decir cómo cómo está afectando en qué etapa del proceso de la minería que está afectando al bofedal ¿no? hay que explicar eso y estar claro ¿no? el el bofedal qué beneficios trae ¿no? el o el pajonal ¿no? sabemos que el pajonal pues la base la fuente natural fuera de todos los camelios sudamericanos ¿no? cuáles son esos ¿no? guanaco vicuña alpaca y eso es la base de la alimentación altoandina ¿no? el pajonal si se destruye un hectare de pajonal se quema o para hacer cualquier obra se está restando la fuente de forraje de estos camelios sudamericanos que nos proveen carne lana ¿no? principalmente ¿no? se basa en la economía altoandina porque aquí no hay chacras ¿no? aquí se vive de la ganadería altoandina y por lo tanto este es un ecosistema muy muy importante este y saber qué es lo que está pasando ahí que afectan a este ecosistema ¿no? entonces hay que detallar esas actividades que generan ¿no? este hay incendios también producidos en este ecosistema ¿no? claro no como una parte por actividad ancestral ¿no? pero hay otros incendios este ocasionados o sea este accidentales ¿no? que afectan hectáreas y hectáreas del pajonal ¿no? o sea no son como con fines de renovación del pasto del pasto sino por otras causas que se producen incendios ¿no? este contaminación igualmente ¿no? este es la fuente de alimento ¿no? entonces hay que describir en el pajonal qué especies hay qué especies forrajeras que come el ganado ¿no? en este diversidad basada en plantas medicinales ¿no? que muchos este extraemos ¿no? la guira guira el otro la este no sé no recuerdo ahorita hay varias especies muy muy de uso medicinal ¿no? igual ¿no? el bofedal igual es una fuente forrajera tan importante porque los pocos así como lo ven todo el año entonces en el periodo seco del año el pajonal se seca de tal manera que las hojas se vuelven hasta punzo cortante ¿no? que el animal no lo puede comer ¿no? son demasiado duras y todas las hierbas pequeñas que había en la parte baja y que el animal come ya no está porque se ha secado periodo seco del año así sea puna seca húmeda igual se seca en ese periodo en estos meses entonces el bofedal es como una como una como una alternativa que va a sofocar un poco ¿no? esa falta de forraje pero también se sobre se sobre pastorea ¿no? eso es también lo malo ¿no? pero que soporta un grupo una determinada población de animales no solamente de de camellios sino vacuno hasta ovinos meten ahí ¿no? es una fuente que en el periodo seco hay una provisión ahí ¿no? es como una fuente extra ¿no? de forraje donde se alimenta principalmente la la alpaca ¿no? es 100% alpaquero un bofedal ¿no? todo el día está ahí sumergido en este en este terreno así hidromórfico ¿no? que está casi un pantano pero soporta más que otro camélido ¿no? soporta más que otro tipo de camélido vive ahí prácticamente en este pantano y también las actividades productivas ¿cómo afectan aquí? no hay que explicar ¿no? ¿cómo afecta al bofedal así este teóricamente o en la práctica ¿cómo afecta? ¿qué parte del proceso ¿no? ¿qué pasa con ese ¿cómo hace la actividad minera? ¿qué hace con el bofedal? eso es su trabajo de ustedes ¿no? si yo los diría entonces ¿qué quedaría con ustedes? nada ¿no? si yo les explico detalladamente qué pasa en el pajo en el césped de puna en el tolar ¿no? ¿y ya para qué se dividen sus trabajos? no tienen para nada ¿no? entonces hablando de especies ustedes mencionaban hay unas especies muy importantes amenazadas no solamente la parte de cites ¿no? no solamente cites tienen que ver los decretos de las especies amenazadas del minagri ¿ya? esos dos decretos tienen que saberlo para ampliar esa lista ¿no? el cites es una parte ¿ya? pero hay otra lista que no es cites entonces eso hay que hay que también tenerlo actualizado ¿ya? entonces tenemos el suri ¿no? proveedor de carnes y huevos de plumas también es muy perseguido por su carne ¿no? en estas zonas altoandinas igual el guanaco ¿no? exquisita su carne y por su lana ¿no? la vicuña obviamente y aquí estamos hablando ustedes que no supieron contestar cuál es el venado que abunda en esta parte altoandina no es de cola blanca ¿no? no es este es un venado netamente altoandino conocido como venado gris o taruca es distinto a los otros venados que hay bueno el puma siempre es un predador depredador de esta fauna ¿no? es terrible ahí entonces hay que ver eso igual tenemos aves amenazadas en las lagunas altoandinas como los tres tipos de flamencos que hay ¿no? que están amenazados también ¿no? los zambuidores del lago Chinchaycocha el lago Titicaca son especies amenazadas por su población muy restringida que hay actualmente ¿no? estos patitos zambuidores reconocidos por una crestita ¿no? como un moño que tienen en la cabecita ¿no? igual hay especies altoandinas de la flora este vamos a hablar del bosque relicto ¿no? bueno aquí no les encargué este trabajo pero en este medio de Pajonal como isla son bosques pequeños bosques ¿no? manchales o parches de bosques relictos ¿no? se llaman bosques relictos altoandinos que están considerados como ecosistemas frágiles ¿no? donde es representado por el polilepis o queño ¿no? muchos deben conocer esta especie altoandina que crece en estas alturas ¿no? utilizaba para carbón para leña ha sido depredado este bosque mucho de ahí ¿no? los bosques de queño o de bosques de polilepis ¿no? abundan estos bosques ¿no? y también tenemos el quiso también que forma parte en algunas partes existe pequeños bosquecitos y del coye también y también ¿por qué no mencionar la cuya raimondi ¿no? otra bromeliácea considerada como la flor más grande del mundo que abundan estos pajonales ¿no? es importante también esta amenazada y este también los cuerpos de agua ¿no? las lagunas por digamos este por la extracción a veces por actividad minera principalmente que consume mucha agua ¿no? de estas lagunas contaminación ¿no? que pueda suceder bueno la retracción de los glaciares también está afectando pues ya un proceso natural ¿no? está afectando digamos este con el tiempo a la larga va a afectar por un momento se está cargando las lagunas por un momento no va a tener quien los alimenta ¿no? porque las lagunas se alimentan de la desglaciación ¿no? entonces este muy importante ¿no? justamente hay una foto ahí de la reserva paisajita yo que lo tomé hace unos años hay un bosque relicto al pie de este canal y ahí abajo las lagunas en serie que empiezan ¿no? entonces yo creo que con esto estamos terminando esta sesión ¿no? y si hay preguntas las escucho preguntas si no terminamos ahí profesor este la parte de servicios ecosistémicos la ponemos como un subtítulo más en el informe claro porque todo tiene una razón ¿no? ¿para qué estudiamos la diversidad y tiene que servirnos para algo ¿no? o sea diversidad de especies y de ecosistemas por eso estamos hablando ¿no? ¿para qué sirve? la especie no vive sola sino vive en forma parte del ecosistema y por eso hay que hablar en su conjunto el ecosistema de qué sirve el hombre ¿no? ya ahí van a hablar de eso otra pregunta entonces quedamos pues para confirmar eso sobre el viaje y ya estamos en contacto pero cualquier cosa con la delegada nos comunicamos ya que la próxima clase como me han hecho recordar es feriado ¿no? el trabajo sí dime sí le quería comentar sobre el viaje estábamos pensando que sería mejor el 17 de septiembre el sábado a las 10 de la noche para salir de acá de Lima y llegar allá el domingo a la mañana a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana y estaríamos hasta el hasta el lunes 11 de la noche y llegaríamos el martes 5 de la mañana al lunes ya pues ustedes lo definen pues no hay problema ya ya no hay problema por la fecha sí después ah y también nos puede dar la ruta que vamos a seguir vamos a visitar también Vilca y Huancaya o solamente a ver este ¿qué tipo de buses es grande o mediano como es es de 33 pasajeros ya es y y esa empresa ha ido por esa zona sí me dice que sí conoce ah ya ya tiene que conocer porque ya mira la reserva es inmensa ¿no? y para recorrerla todo pues por lo menos en tres días ¿no? pero por lo menos este en un día o dos se puede recorrer una parte sobre la parte donde hay más diversidad ¿no? entonces el asunto es yo le decía hasta Huancaya por por el costo ¿no? pero yo creo que se puede ir hasta hasta Vitis Vitis es un pueblo más allá este hay un lugar que le llaman se llama la el bosque del amor ¿no? justamente esta foto ahí que la tomé acá este dice bosque relicto altandino que está acá arriba o sea el bosque está en al medio del río ¿no? y yo he ido como parte antes evaluada por estos bosques hasta el medio más o menos es un poco bravo porque hay huecos es un material calcario ¿no? hay huecos así y delante de este bosque hay una laguna inmensa ¿no? y de ahí discurre sus aguas y es un bosque que va de orilla a orilla entonces ahí la pareja que solicita de ahí de la población este aprueba le ponen al chico o a ellos si es que logran pasar este bosque de orilla a orilla y ya se pueden casar ¿no? es una prueba para ver su valentía su su fortaleza o a eso le llaman el bosque del amor y ese queda en Vitis pues estará pues media hora o una hora más de Huancaya ¿no? pero eso tienen que preguntarle pues cuánto le cobran hasta ahí ¿no? hasta ahí sería el porque ahí para arriba ya son pajonales ya son ya no hay mucha diversidad y si no hasta Huancaya nomás hay que caminar un poco ¿no? pero la reseda es muy grande hay varios distritos un bus por todas las quebradas eso ya es imposible llegar ¿no? este conocerían el bosque de Carcash el bosque acá de de Vitis las lagunas bueno hay una cantidad de cosas para ver ahí ¿ya? entonces si iríamos directo toda la noche este ya no habría paradas bueno porque la idea era parar pero ya iríamos directo a la reserva ¿no? sí ya entonces ya ya entonces las paradas generalmente son ya en la reserva que uno va parando camina por parte y así ¿no? ya es ya es cuestión de recorrido ya no no son las paradas que pensaba hacer este si es que se iba en el día ¿no? entonces el asunto es a ver si me puedo contactar pues por allá con el jefe de la reserva y nos pueda por lo menos el domingo los domingos no atienden pues ¿no? ni los guardaparques pues están creo que descansan al lunes sería pues ¿no? sí o sea el domingo recorreríamos por nuestra parte ¿no? por nuestra parte la ajá la entrada dice que también cobran o creo que por universitarios es menos sí yo voy a averiguar pero si cobran es poco pues cinco soles creo que es algo así veinte soles se va a averiguar ¿veinte? ¿así? no te creo bueno así veinte soles para ir a Huancaya y para ir a Virca cobran entrada veinte soles cada uno ¿cada uno? sí pasaron y para entrar al a la laguna para cruzar hay un puente creo donde ya también hay veinte soles ah pero ese es un puente peatonal no es un puente donde se puede tomar fotos ahí también ¿ah sí? no ese puente al menos yo he ido el año pasado hasta Vitis este ese puente que cobran no hay solamente hay esas entradas que dicen que cobran la gente bueno seguramente pues en ese tiempo cobraron cinco soles el año pasado yo no he pagado pues no porque este fue en parte de fue en plena pandemia pues y no había gente que cobre pues y por tal vez si se conversa con Sernam tal vez hay un descuento como lo ve pues estudiante probablemente ¿no? ya entonces eso nos da tiempo para averiguar pues ¿ya? sí por favor para averiguar es eso y bueno ah y este usted profesor ¿dónde dónde lo recogeríamos? creo que dijo que vivía por Cañete ¿no? no yo vivo en dos sitios yo vivo acá en Cañete en Una Guaná y una semana acá y una semana en Lima así paro y porque Lima mucho frío hace pues mucho frío hace entonces acá hay sol todo el año es como Chosica bueno y ahí vivo bueno y me voy a Lima por cosas vuelvo así o sea depende de esa fecha donde esté pero igual pues si estoy allá o acá este no hay problema pues ya yo les digo ya ingeniero porque yo yo vivo acá en Luna Guaná es este de Cañete a una hora es la misma ruta pues ah ya entonces si pues no hay problema si estoy acá ya de paso conozco en mi casa algún día vengan acá a tomar este sol pues ya pues entonces así quedamos ok ingeniero gracias ya cualquier novedad coordinamos ya ah ya el trabajo no se olviden a 15 días aquí o sea estamos hablando a ver este el 30 no pasa nada el 30 sino la siguiente el siguiente martes o sea el 6 ¿no? 6 de septiembre ¿listo? ¿y cuáles son los parciales? ¿cuáles son los parciales? ese todavía está en duda porque hay algunos cursos que recién van a empezar sus clases ya en los parciales así como ahora una pregunta que le hago que conversamos así a ver cuéntame esto ese es ese es el parcial ese es así ese tipo ¿ya? ¿me contestan una? ya está pues pues tienen que estudiar listo listo ingeniero muchas gracias buenas noches buenas noches ya chao buenas noches ingeniero no 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 no